Que no me duele en el pecho ocultar que aún pienso en él Y dime qué es lo que tengo que hacer para sacarte una sonrisa Que vuelvas a ser la que antes de él, de todo reía Y es que no sé, si es Dios quien me manda señales para estar con él Y si tal vez, es capricho el saber que que besa ya no es tu piel No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo Tiene sus brazos quedarme soñando Extraño sus besos y esos momentos En los que ahora recuerdo en silencio No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo Si lo besa y dile que lo extraño Y aunque él no está aquí Pues te digo a ti Que aún lo sigo amando No sé cuándo y dónde Te enamoraste como loco y ahora no Dejas de gritar su nombre Habiendo tantos en el mundo por uno Lloras día y noche Y no te compares Con esas que no saben amar Como tú lo haces Y cómo haces Si son las tres de la mañana Yo sigo cantándole No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo En el camino de la Extraño sus besos y esos momentos En los que ahora recuerdo en silencio No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo Si lo besa y dile que lo extraño Y aunque él no está aquí Pues te digo a ti Tienes que olvidarlo, no quiero olvidarlo Y esos momentos en los que ahora recuerdo en silencio No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo Si lo besa y dile que lo extraño Y aunque él no está aquí Pues te digo a ti Que aún lo sigo amando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!